el triple que acaba de fallar señor Matt Wynn está de más comentar de la importancia de esta serie rebote por parte del 25 que andar con mucho cuidado este jugador para no cometer el mejor porcentaje de media distancia que en balón de tiro libre para halcones apenas arrancando las hostilidades Landon Aterbury con su colada fuerte Aterbury 5 para el tiro el rebote le queda a Aterbury Aterbury se hace espacio y así de veterano sigue jugando y muy bien el balón alemán Aterbury es de Landon Aterbury quien sale a toda velocidad el de Detroit Michigan Aterbury adentro otra vez falla y el rebote es para Aterbury sale a toda velocidad el de Detroit Michigan Aterbury en sesión